Estás escuchando una producción de Lowepod. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maneja tu dolor, el podcast de Pain Relief en el que hablamos de dolor crónico y en el que queremos ayudar a todas las personas que lo padecen a tener una vida mejor, una vida sin dolor y en la que puedan volver a sonreír. ¿Y cómo queremos ayudar a estos pacientes? Bueno, pues ofreciéndoles información sobre esta patología y los tratamientos que existen para tratarla de la mano de los mejores profesionales, los profesionales que trabajan en la clínica de Pain Relief. En el episodio anterior nos introducimos en el mundo de la fisioterapia, una de las muchas aristas que tiene el tratamiento del dolor en Pain Relief, que recordemos que es un tratamiento multidisciplinar. Néstor Paniagua nos explicó en qué consiste la fisioterapia, cuáles son sus especialidades y qué patologías trata. Hoy nos vuelve a acompañar Néstor para hablar de cómo ayuda la fisioterapia a tratar el dolor. Recordemos que Néstor es fisioterapeuta, entrenador personal y nutricionista, especialista en trauma y dolor y en el campo de la fisioterapia y la nutrición, tanto a nivel usuario como profesional. Bienvenido Néstor de nuevo, ¿cómo estás? Gracias Jorge, muy bien. Mi nombre es Jorge Molina. Recordamos, queridos oyentes, que podéis trasladarnos todas las dudas que os surjan, todas las dudas que tengáis sobre dolor crónico para que las resolvamos en este podcast, para que las resuelvan los profesionales que luego os tratan en la clínica, los mejores profesionales. Y podéis escribirnos para trasladarnos estas dudas a contacto.es o dejarnos un mensaje en cualquiera de las redes sociales de Pain Relief. Hablábamos, como decíamos en el episodio anterior, de qué es la fisioterapia. Desmentíamos un poco mitos, algunos de los mitos que existen sobre la fisioterapia, de que es una especialidad que se basa solo en masajear, que va mucho más allá de eso, que tiene trabajo manual, por supuesto, que no incluye solo masaje, sino también punción seca, por ejemplo. Hablábamos de que tiene ejercicio terapéutico y también una parte mental para crear ese vínculo con el paciente. Hablamos de lo importante que es el proceso. Y hoy vamos a hablar de cómo ayuda concretamente la fisioterapia a tratar el dolor. Y claro, la primera pregunta es obligada y es precisamente esta. ¿Cómo ayuda la fisioterapia a tratar el dolor? ¿Cómo de importante es? Pues bueno, ya sabes que al final en este tipo de situaciones y de un trabajo multidisciplinar en lo que es en el campo de la fisioterapia, ayudan el dolor en muchos factores, tanto en lo psicológico como en lo físico, obviamente, porque también le damos un poquito al paciente cómo entender ese dolor, porque lo tiene, darle alguna herramienta también de cómo tratarlo, ¿no? A nivel psicológico, también el entender, oye, pues mira, no te puedo decir que va a durar el dolor tres meses, pero sí te puedo decir que ha sido una evolución bastante buena si continúas con estos parámetros o patrones de recuperación y herramientas que te he dado, ¿vale? Entonces, esa es una parte muy importante, como hablamos del capítulo anterior, y luego también aparte la de trabajo manual y el ejercicio, que eso es lo que al final va a ayudar a que esto no vuelva, en cierto modo, un dolor crónico obviamente no, pero... Aliviar, ¿no? Exacto. Sinceramente, en este tipo de situaciones, sobre todo es la mejora de la calidad de vida, ¿no? Porque si tú, como hablábamos de una escala EVA de 1 al 10, te viene una persona y te dice, oye, me duele un 8, y por las noches no puedo dormir, y te viene a los tres días o las tres semanas y te dice, oye, he dormido seis horas del tirón y ahora mismo, pues me duele un 5, eso es una mejora en la calidad de vida. Obviamente en el dolor también, ¿no? Van de la mano. Entonces, en este sentido, la fisioterapia de estas dos ramas, tanto en lo psicológico como en lo físico, ayudan muchísimo, porque también ten en cuenta que ya no es solo el dolor una vez que lo tienes, sino la fisioterapia también ayuda a prevenir que esto ocurra, ¿vale? Claro, es importante lo que decíamos, aliviar, ¿no? Muchas veces, lo comenta también David, David Abejón, que no es curar. Muchas veces es aliviar y mejorar la calidad de vida. Eso es. Muchas veces, quizás hay pacientes que se enrocan, ¿no? En querer volver a vivir antes como antes, ¿no? Cuando no sentían dolor y quizás hay que asumir que a lo mejor eso es un camino que no se puede alcanzar, ¿no? Es una meta inalcanzable y que hay que centrarse en pequeños objetivos que les permitan mejorar su calidad de vida, ¿no? Y verse de menos limitado. Entonces, de ahí la palabra aliviar y no curar. Es muy importante también para no generar falsas expectativas. Exacto, porque al final date cuenta que si estás vendiendo un humo y decir, si no te preocupes que yo te voy a recuperar, pues bueno, la recuperación también depende. ¿Qué vas a decir? Digo, bueno, una cosa es muy diferente. Una persona que tenga un esguince y se lo recuperes y le quites el dolor, ¿vale? Que eso pasa. Otra persona que vea algún dolor de evolución de cuatro años y que le digas, no, no te preocupes que en tres semanas te lo voy a quitar. O sea, lo primero que es mentira es crear falsas esperanzas y lo segundo que yo, para mí, en mi juicio no eres un profesional, ¿me entiendes? Entonces, nosotros podríamos decir como definición de esto que al final sí es mejora la calidad de vida. En cuanto al alivio, la disminución del dolor y sobre todo también en la evolución del paciente en cuanto a todo, porque también hay limitaciones luego que tiene que no son de dolor, sino que, oye, no puedo mover la pierna, oye, no puedo girar la cabeza. Y ya te la giran aunque sea indoloro, pero ten en cuenta que eso es una mejora de calidad de vida. Eso sí que es real. Exacto. Y además que es importante no generar esas falsas expectativas de cara también a que generar esa confianza, ¿no? Ese vínculo entre el fisioterapeuta y el paciente, que es muy importante, porque si no, bueno, pues... Y la frustración del paciente, Jorge, que al final da de cuenta que ya no solo a nivel profesional, que no puedes mentir y crear falsas esperanzas, sino que también el paciente llega un momento que, como hemos hablado, que cuando vas a una unidad del dolor con un dolor de evolución de muchos meses o años incluso, al final estás tan desesperado que si al último cartucho que tienes, por así decirlo, te están engañando y encima no funciona, obviamente ya el paciente va a tirar la toalla. O sea que ya, tanto con el vínculo, como empatizar con el paciente, como ser un sanitario, pues ser realista, ¿vale? Yo creo que esto es súper, súper, súper importante. Es importante también entender, aparte de que el dolor muchas veces alivia, sino en vez de curarse, que el proceso es largo, que el proceso, lo comentábamos en el episodio anterior, es un camino muy largo, es como el camino de Santiago, vas por etapas, es complicado, el suelo es pedregoso, es duro, hay cuestas, hay etapas que cuestan más, hay etapas que cuestan menos, ¿no? Entonces, hablemos precisamente de la evolución, ¿no? Del dolor a corto, medio y largo plazo, porque claro, evidentemente hay una evolución. Ajá. A ver, date cuenta que nosotros somos una rama a la hora de trabajar el dolor, ¿no? Y que ciertas cosas, pues de primera instancia los podemos coger nosotros a estos pacientes, pero yo en particular que colaboro con la unidad del dolor, con Pain Relief, obviamente ten en cuenta que hay muchos estados agudos y digamos como estado agudo, que es el peor, el dolor más fuerte que puedes llegar a tener, ¿vale? Dentro de lo que es tu patología, ahí obviamente nosotros lo podemos tocar en la inmensa mayoría de los casos. Y luego a partir de ahí la evolución, pues bueno, no hablando de prevención, sino de alivio, curación o vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Sí es cierto que luego en un estado subagudo, ¿vale? Cuando ya el paciente ha pasado por la unidad del dolor, le ha hecho la intervención, ahí mejora, ¿vale? Pues luego lo que es el largo plazo, eso sí que lo podemos trabajar más en fisioterapia, porque date cuenta que tanto la recuperación como puede ser de, pues bueno, no vamos a poner ejemplos, pero un dolor muy fuerte que ha sido intervenir en la unidad del dolor, una vez que baja un poquito la intensidad del mismo, pues ¿qué pasa? Que luego a partir de ahí, pues hay que ver a nivel estructural, hay que ver muchas cosas que comprendan esta patología o en este paciente que tenga, de entender el contexto, pero la recuperación siempre es, como has dicho tú, puede ser un camino liso o puede ser un camino pedregoso. Y en este sentido hay que también decirle al paciente que la recuperación casi nunca o nunca diría yo que es lineal, ¿vale? No es decir, vale, te van a intervenir en la unidad del dolor, vas a hacer ejercicio conmigo, te voy a tratar en camilla y en tres semanas estás bien. No, porque puede ser que en tres semanas no te duela, en cuatro sí, en tres días no, en dos días sí, pero la evolución, la mejor manera, como le decimos a los pacientes, es hacerte un calendario. Es decir, te vamos a ver, tú viniste el día uno y te hicieron la intervención, el día tres no tenías dolor, el día cuatro te volvió, antes te dolía todos los días, ahora te duele uno a la semana, pues ya es una evolución. También es una manera de un feedback que te puedes dar para que el paciente se sienta un poquito más, pues que vea una visión real de la recuperación que tienes y es que la hay, ¿vale? Entonces, pues bueno, también muchas veces nosotros lo que hacemos, y ya hablando de la fisioterapia, es que también esto, date cuenta que es tiempo, es dinero, entonces muchos factores influyen en la recuperación y en el tiempo de los mismos, pero sí es cierto que al final nosotros, y yo siempre pongo el mismo ejemplo que has puesto tú con el tema del camino, yo les digo que puedes hacer un camino mucho más fácil si haces, por ejemplo, en este tipo de casos los ejercicios que le prescribes, porque claro, no puedes estar pendiente del paciente que lo estás, pero tú no estás en su casa y hay situaciones en las que no va a poder hacerlo todo ni cumplirlo, ¿no? Entonces, pues nosotros los fisios, un buen fisio lo que hace es un seguimiento de su paciente. Oye, mira, te he visto el lunes, te he visto el viernes, de martes, miércoles y jueves, ¿qué tal estás? ¿Vale? Esa evolución, al final ten en cuenta que ese apoyo que le estás dando, aunque sea online, aunque sea por teléfono, aunque sea por WhatsApp, al final también es un apoyo que ellos también tienen una herramienta como, oye, mira, Néstor, este ejercicio me duele mucho, oye, este ejercicio no puedo hacerlo, oye, llevo tres días sin hacerlo, oye, hoy me duele mucho. Bueno, tú le puedes asegurar de manera real, también decirle, oye, pues mira, esto es normal, oye, pues vente más veces, vente menos, cámbiate este ejercicio. Hay mil herramientas que con este seguimiento, si se hace de manera real, pues también le estás dando una ayuda al paciente más que si te viene a clínica una vez a la semana y le dices, hola, ¿qué tal? Termino la hora, te vas y hasta el siguiente día que has podido perder una semana si no hay este tipo de herramienta o seguimiento con el paciente, ¿vale? ¿Qué tratamientos se hacen? ¿Hay diferencia entre los tratamientos que se hacen en una fase inicial y en una fase final? Quiero decir, puede ser que quizás, pregunto, por desconocimiento, en una fase inicial se hace más trabajo manual y en una fase final se hace más ejercicio terapéutico, ¿cuál es la diferencia? Pues al final, mira, el resumen de todo esto sería que al inicio de una, vamos a poner, por ejemplo, una rodilla, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo claro para ver en una situación real. Una rodilla, pues una operación, pues un menisco o típicas operaciones de un cruzado, ¿vale? Al principio ten en cuenta que la rehabilitación va a ser muchísimo más en camilla, depende también, la articulación hay que moverla, pues desde un principio. La base de todo esto sería movilización, ganar el rango de movilidad que tú tenías en la rodilla, quitar el dolor, en este caso, o disminuirlo, aliviarlo en cierto modo, ¿vale? Y una vez que pase ese estado, que se quite la inflamación, todo el edema que hay alrededor y demás, la evolución, esto sería un corto o medio plazo, ¿vale? O las intervenciones que hacemos en la unidad del dolor, que este tipo de cosas, pues a la hora de mucho dolor se hace la intervención, luego aparte se empieza con movilizaciones, ejercicio y demás. Corto o medio plazo. Un largo plazo sí que varía más, porque al final el largo plazo sí que está muy basado en el ejercicio. Tú ten en cuenta que en un corto plazo, aquí en camilla, me vienes con dolor de rodilla y haciéndose ciertas terapias, puedo aliviarte ese dolor, la compresión de la rodilla, incluso rebajar un poquito el edema, pues con un masaje linfático, etc. Pero luego al final, para que esto se consolide, tienes que trabajar, pues hablando para que todo el mundo me entienda, toda la musculatura, la articulación y toda la zona periférica, para que esto tenga una buena armadura, así digamos, y que no vuelva a pasar. Entonces, tú cuenta que a partir de un medio plazo, casi el 75-80% se basaría en ejercicio terapéutico. Claro, y también es importante, pues comentábamos antes, que el paciente entienda que no es un camino lineal, que lo comentabas antes, que me parece muy importante que hay que subrayarlo, que es un camino muchas veces, pues eso, con subidas y bajadas, pero me ha parecido muy interesante lo que comentabas del calendario, como para tener una visión global de la recuperación. Exacto. Que, bueno, yo ahora hablabas de cruzados, como bien sabes, yo lo tengo operado de hace apenas siete semanas, y claro, vas viendo una evolución, pero por ejemplo, estamos grabando a jueves, pues el domingo y el lunes lo tuve bastante peor, ¿no? Me sentía con menos fuerza, menos confianza. Y te vienes abajo. Te vienes abajo, ¿no? Incluso dices, ostras, tienes miedo, ¿no? En mi caso que me la acabo operar, a ver si... No me he recuperado. A ver si no me recupero, a ver si se ha vuelto a romper, ¿no? O hay una pequeña fisura, o no se está cicatrizando bien, ¿no? Sí. Entonces es muy importante entender eso. Y en cuanto al número de días que viene la gente, por ejemplo, alguien a lo mejor se lo está preguntando, ¿cuántos días deben... Entiendo que evidentemente no es algo matemático, quiere decir que cada caso depende, ¿no? Sí, una orientación. Pero más o menos, ¿cuántos días suele venir un paciente con dolor? Pues mira, en una fase ya, en un medio plazo, hablemos, una persona que ya está intervenida en la unidad del dolor, que el dolor se ha aliviado, en cierto modo, que tiene menos cantidad de dolor, hablemoslo así, intensidad, ¿vale? Pues a partir de ahí ten en cuenta que depende mucho de cómo esté, pero mira, lo suyo normalmente es que yo, como también paso mucho mis terapias en ejercicio, ¿vale? Al final date cuenta que hay mucho trabajo que se puede hacer de manera autónoma. ¿Qué pasa? Que aquí las visitas van a depender de la evolución, sobre todo, y de la... de... pues de... de cómo se comprometa a este paciente a hacerlo en casa. Obviamente al venir también date cuenta que nosotros lo vemos, es decir, oye, pues mira, no he hecho los ejercicios, o gente que te dice que sí, y también te das cuenta que ha hecho lo que ha podido, porque también por tiempo muchas veces no se puede, y eso ya va a influir más en las veces de vernos. Lo normal y lo estándar, pues muchas veces depende, hablando otra vez de, por ejemplo, un cruzado, aquí si es una fase inicial, obviamente habría que verse todos los días, ¿vale? Empezar todos los días o días alternos. Pero luego lo que es la fase más de medio plazo y largo plazo, lo que suelo hacer es que nos vemos uno o dos días en semana, dejando días entre medias, para lo que es yo tratar más la terapia manual y las técnicas que ellos no pueden hacer, obviamente, y el ejercicio pues ir evolucionando o modificándolo en base a su evolución. Porque como hemos hablado antes que la recuperación es en pico de sierra, hay días que estás muy bien y días que estás muy mal, pues entonces también eso hay que adaptarlo en el momento, ¿vale? Podemos hablar de que un paciente te venga uno o dos veces en semana y que luego el resto de días se entrene por su cuenta con un ejercicio prescrito y personalizado. Esto no es sacarte una tabla de internet, sino ver con el paciente que los ejercicios funcionan, que lo sabe hacer, que los puede hacer, que tiene material de tiempo y a partir de ahí tirar y evolución, pues según la evolución es como donde iremos cambiando. Dos días en semana, el resto por lo menos de entrenar, hacer el ejercicio, deberían de hacerlo tres en días alternos, más o menos, en un estado medio. Repito que esto depende del contexto, ¿vale? Pero más o menos sería así, Jorge. Es importante también remarcar lo del tratamiento personalizado, ¿no? Que es algo que se da a todos los pacientes de pain relief, no son un número, son una persona con un caso a la que se le intenta entender, con la que se trata de empatizar, con la que se trata de crear un vínculo. Aquí también, ¿no? Se les da un tratamiento personalizado, adaptado a su dolencia y eso es muy importante. No estamos hablando de una persona que viene a la fisioterapia que tiene 18 pacientes a la vez y te va viendo cada 5 minutos, ¿verdad? Esa es la diferencia, porque al final, a ver, yo personalmente las sesiones las hago, ten en cuenta que son normalmente de una hora, pero yo no miro el reloj. Lo tienes que mirar porque luego tienes gente delante y detrás y obviamente hay que hacerlo. Pero date cuenta que el trato personalizado se lo tienes que dar a un paciente teniendo tiempo, obviamente, ¿no? Yo en 10-15 minutos no puedo evaluar a un paciente, ni conocerlo, ni tratarlo. Yo lo que suelo hacer en este tipo de casos es que si tenemos una hora y tengo que extenderme un poquito más me extiendo y el trabajo tiene que ser personalizado porque a lo mejor a ti para la rodilla te viene bien una sentadilla, pero hay otra persona que por limitaciones no puede hacerla. Te estamos hablando de la rodilla, pero a lo mejor te doy la espalda, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que sí que hay que individualizar mucho este tipo de prescripción de ejercicio porque podemos hacer un trabajo muy bueno o también retroceder en la recuperación de ellos. Con lo cual es muy, muy importante, al igual que el vínculo que te dije con el paciente, el individualizar todo este tipo de prescripción porque ten en cuenta que cada persona es un mundo, tiene su situación y es complicado de mandar a todo el mundo lo mismo. No se debería, de hecho. Sí, porque esto no es una clase de zumba que te vas ahí como un instructor delante a bailar, venga, sentadilla, tal, ¿no? Eso va mucho más allá. No es el caso. Hablemos, si te parece, ahora un poco de, bueno, del abordaje multidisciplinar, ¿no? Del tratamiento. Pues realmente esto también es otro pilar básico en la recuperación de los pacientes con dolor crónico porque ten en cuenta que hay situaciones en las que yo creo que es como si dijéramos que tenemos nuestro nicho cada uno, ¿vale? Al final date cuenta que cuando cada uno tiene su parte de trabajo y no es mejor el que lo hace de manera individualizada sino el que se compromete con los demás, ¿no? Un trabajo multidisciplinar al final son varios profesionales tratando una misma persona o patología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo hay conocimientos que no tengo, que obviamente no soy médico, yo soy fisioterapeuta y hay conocimientos que se me escapan y para eso están los médicos, a la inversa igual, o al igual que también cuando tienes un tipo de paciente a nivel emocional pues muy carente de actitudes o este tipo de cosas que también influyen en la recuperación, ahí entra más la psicología. ¿Qué pasa? Que el trabajo en conjunto, según el camino que tengamos, por mucha piedra que haya, si cada vez y estamos con un seguimiento continuo con el paciente y de esta manera sabemos con quién tenemos que mandar, no mandar, sino hacer un poquito más de hincapié en ese tipo de terapia, al final ten en cuenta que va a tener éxito de mayor o menor medida porque son muchos profesionales en muchos ámbitos que todos los profesionales tienen que ver la recuperación. Sí, o sea, que estáis en constante comunicación, está todo entrelazado, entonces hay una interconexión que es importante para que la recuperación sea completa porque es un círculo, ¿no? Eso es. O una mesa con muchas aristas, un cuadrado y es importante que haya comunicación entre los diferentes actores para que la recuperación sea completa. Eso es, porque al final ten en cuenta que es que de nosotros, la información entre nosotros es básica. Hay un paciente que a lo mejor, pues lo que te digo, no vale eso de, ah, vale, me he torcido un tobillo, pues ya está, voy a rehabilitación y listo. A lo mejor tienes una depresión de caballo y en ese sentido también necesitas un poco más de apoyo psicológico. Nos ha pasado a todos. Joder, tengo un esguince, llevo 15 días sin trabajar, soy autónomo, no puedo facturar y te come más, no el dolor, sino el no poder trabajar. Entonces a lo mejor ya ahí es donde decimos, venga, vamos a hablar con el psicólogo. Oye, pues mira, que ya estoy mejor. Oye, que no, que tengo el pie, que es que no puedo, me duele un montón, yo no te puedo tocar. Unidad del dolor. Oye, que mira, que es que necesito ejercicio, tengo que reforzarlo, que ya estoy muy bien, estoy mentalmente muy estable, que tal, pues venga, vamos a hacer ejercicio. Esto puede variar y evolucionar o fluctuar muchísimo en base a la recuperación del paciente, con lo cual me parece, como digo, otro pilar muy importante a la hora de la recuperación. Decías que una persona, por ejemplo, que siente muchísimo dolor, evidentemente no se la puede tratar aquí, ¿no? Quiero decir que a lo mejor tiene que ir antes a la unidad del dolor hasta que remita un poco el dolor, porque si no, si no, si no puede mover el pie, como decías tú, ¿no? Normalmente, o sea, y estoy hablando en mi caso, en un estado muy agudo, nosotros no podemos tocar a un paciente porque, ten en cuenta, y te vuelvo a poner el ejemplo de la rodilla, tú en el momento que se rompió el cruzado o un esquince muy fuerte, al final, pues bueno, vienen las inmovilizaciones, viene la medicación y todo esto en conjunto es lo que hay que ayudar, ¿vale? Una vez que vas a esa fase sí que estamos los fisios. En estado agudo también depende el contexto. Yo estoy hablando de trauma y dolor, en este sentido. Cuando tienes un golpe muy fuerte y una fractura, obviamente un fisio, lo único que puedes recolocar el hombro, quizás, si se te ha salido, pero luego al final ahí en este tipo de etapas siempre hay algo intermedio en el cual nosotros lo podemos tratar, que es donde entra el trabajo multidisciplinar, así que es lo importante. En un estado muy muy agudo, Jorge, nosotros no debemos ni podemos tocar. Qué importante es ese abordaje multidisciplinar del dolor, que es una idea que yo entiendo que la gente que escuche todos los episodios de Maneja tu dolor debe pensar, ya están otra vez estos pesados hablando del abordaje multidisciplinar, ya se lo saben de memoria lo de que tratan aquí en Pin Relief, tratan tanto la parte sensorial como la parte mental, pero es que es muy importante, ¿no? Sin duda. Y entender eso, que no es solo un médico, sino que hay muchas otras personas, ¿no? Y que es un proceso muchísimo más completo. Un equipo. Un equipo y que la buena comunicación, la gran labor del equipo en su conjunto es la que permite tener esa buena recuperación, ¿no? Sí. O tener una mejor calidad de vida, lo que sea, y eso es muy importante entenderlo. Pero, si te parece, podemos hablar un poco de la evidencia que hay, sobre todo estos temas, a lo mejor alguien se lo está preguntando, bueno, pero ¿hay evidencia científica, no hay? ¿Qué les puedes decir a estas personas que puedan pensar esto? Pues, la verdad que en este sentido, todo lo que trabajo yo personalmente, y un buen profesional sanitario debería hacerlo, es basarnos en la evidencia científica, que es un apoyo que tenemos nosotros, pues estudios que se hacen para saber si esto funciona o no. Hay cosas, y en una clínica, pues al final ver un paciente en clínica, la evolución la ves igual que en un estudio, aunque no esté respaldado, pero al final ten en cuenta que tú eres un profesional que lo puedes ir viendo, ¿no? Son herramientas que tenemos y que al final nos dicen, pues mira, esto puede funcionar, esto no, y esto seguro que sí. Eso que pasa, que también te da una garantía, ¿vale? Una garantía de éxito y que sobre todo también que estemos tranquilos en las terapias que hacemos son completamente seguras, también para empezar, por ir por comentar algo. Lo que sobre todo yo me baso es las terapias manuales, los tipos de intervenciones, ¿vale? Todo el tema de aparatología nuevo que va saliendo, pues se va evidenciando, se va estudiando. Yo siempre soy más conservador y prefiero esperar a que a mí me ayude este tipo de evidencia y me diga, pues mira, esto se puede usar y esto no. Y sobre todo lo que más puedo hacer hincapié es en el tema del ejercicio. El ejercicio de fuerza, que mucha gente estará diciendo, no, esto es levantar mancuernas, yo no me quiero poner fuerte. El ejercicio de fuerza es hacer una sentadilla, es levantar un kilo o levantar doscientos. O sea que no es cuestión de irte a un gimnasio a levantar peso. Bueno, fuerza requiere peso, obviamente, pero un ejercicio terapéutico es un ejercicio de fuerza, en verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la evidencia ya está, que es una de las mejores píldoras que tenemos para mantener y consolidar este tipo de mejoras o prevención de lesiones y de futuras patologías que tengamos degenerativas, como puede ser una osteoporosis, como puede ser una, bueno, la artrosis al final por desgaste vendrá, ¿no? Pero antes o después que tengas mejor calidad de vida, patologías cardiovasculares y, bueno, hay revisiones y estudios del ejercicio de fuerza porque reducen haciendo dos, tres días en semana, que no recordar que era, hasta un 20% la... Yo he leído algo relacionado con eso hoy, pero no sé si eran ejercicios de fuerza, porque era un poco amplio, vamos a decir, el titular, porque decía que hacer esfuerzos intensos durante dos, tres minutos al día. Exacto. Venía, que han hecho un estudio reciente, vamos, lo he leído hoy en el periódico, justo en el hospital me lo he comprado, lo han hecho en Reino Unido y que demostraba que hacer uno o dos esfuerzos reducía las enfermedades cardiovasculares y la posibilidad de tener cáncer un 20, 30%, 3 o 4, un 50, algo así, 5 o más, un 70, bueno, una barbaridad. El cáncer un 12, un 14, creo que recordar que era, tendría que revisarlo y en cualquier causa de muerte un 21% más o menos creo que era. O sea, simplemente con hacer ejercicio de fuerza semanalmente, o sea, diariamente, perdón. Eso lo hablábamos antes, ¿no? También prevenir. Exacto, eso es. Es la parte de prevención que también mucha gente hace. Los fisios tampoco estamos... O sea, normalmente es cuando te duele algo, sí es cierto, pero también hay mucha gente que se está dando cuenta que es por la prevención. Oye, pues mira, yo trabajo en una obra, yo soy futbolista, pues lo único que quiero es que me ayudes a que no me lesione. Es obvio, ¿no? Porque mi trabajo es físico. Entonces en ese papel también es muy importante la fisioterapia y este tipo de ejercicio. Podemos cerrar, si te parece, hablando un poco precisamente de los ejercicios, porque hablabas de ejercicios de fuerza. ¿Cuáles son los ejercicios que más se hacen aquí? Antes hablábamos de que, bueno, hay una evolución, de que primero, bueno, se trata de reducir la inflamación, ¿no? Que haya una movilización completa, ¿no? Yo estoy pensando en mi rodilla de extensión y doblar, ¿no? Pero, ¿cuáles son los ejercicios que más se hacen aquí? ¿Son ejercicios de fuerza? ¿Qué tipos de ejercicios son? Pues realmente, también como siempre te digo, depende del contexto, ¿no? Pero al final esto se resume casi a la fuerza. Al final podemos dividir los ejercicios entre fuerza y cardiovascular, ¿vale? Aeróbico, bueno, lo que sí, cardiovascular y cómo puede ser andar, correr y demás. Y el ejercicio de fuerza, que puede ser levantar, como hemos dicho, mancuernas, trabajo con gomas. Aquí lo que se hace, sobre todo, esa mezcla, hay otras vertientes que se llaman, pues, el ejercicio terapéutico, que sobre todo para tratar una patología, ¿vale? Algo más específico, no genérico. Y luego el ejercicio funcional. Te pongo un ejemplo fácil, pues, un hombro, un hombro recidivante de una persona que le ha dolido mucho, que juega al pádel, ¿vale? Que se le sale continuamente, que le duele continuamente. Entonces, pues, tú haces un ejercicio enfocado a esos movimientos. Porque tú haces un movimiento repetitivo de pegar a la pelota, ¿vale? A la bola. Entonces, ¿qué pasa? Que ese movimiento repetitivo tienes que preparar a tu cuerpo, para que sí entendamos, para decir, oye, mira, esto es normal. Tienes que reforzar toda la musculatura que se implica y las articulaciones en este tipo de movimiento para que no me lesione. Eso es un ejercicio funcional, digamos, ¿vale? Eso es de lo que más se hace junto al ejercicio terapéutico, que es el de primera instancia, una vez que te vienen con la lesión. Y luego, a partir de ahí, lo que es mantenimiento y ya la consolidación, ese ejercicio de fuerza. Y bueno, según la evidencia, lo cardiovascular, como con la fuerza también lo haces bastante, es más susceptible de no hacer. Si no es lo más importante, es ejercicio de fuerza y trabajar tu armadura. En esos tres tipos de ejercicio, cuatro son los que más hacemos aquí. Pues yo creo que en estos dos episodios ha quedado claro, uno, que es la fisioterapia, que volvemos a repetir, que va mucho más allá que un mero masaje, que tiene trabajo manual, que el trabajo manual no incluye solo masajes, por cierto, que tiene también ejercicios terapéuticos, como los que comentaba ahora Néstor, y también una parte mental, establecer esa conexión con el paciente, que el paciente confía en ti, entenderle, empatizar con él. Y también hemos entendido, yo creo que nuestros oyentes habrán entendido, cómo ayuda la fisioterapia a tratar el dolor. Y lo importante que es, volvemos a machacar la idea, ese abordaje multidisciplinar, esa comunicación, esa conexión, esa interrelación entre todos los miembros del equipo para permitir que el paciente tenga una mejor calidad de vida, que se le alivie el dolor crónico y que pueda vivir mejor, que pueda verse menos limitado en su día a día. Néstor, ha sido un placer charlar contigo, yo creo que todavía podemos hablar de nutrición, que sé que también lo tratas, y la gente puede pensar, nutrición y dolor, ¿qué tiene esto que ver? Algo tiene que ver, ¿verdad? Sí, tiene que ver bastante, al final, bueno, bastante, es otro como, digamos, otra ficha, también del juego que tenemos del movimiento, las intervenciones, la medicina, fisioterapia, psicología, y la nutrición también ayuda, porque obviamente nosotros somos lo que comemos, eso es real, y al final haz de cuenta que la calidad, la cantidad y la tipología alimentaria que tengamos influye mucho en la recuperación. Puede, o sea, no es que sea el pilar fundamental, pero ayuda bastante en este sentido, y en ciertas cosas, depende del contexto, sí que es fundamental, o sea que sí que se puede extender un poquito más este tema. Yo creo que ese tema es muy interesante, incluso a mí ya, tío, que me llama la atención de primeras, digo, ostras, nutrición y dolor, son dos temas que de primeras diría, no les veo esa relación que sí le puedo ver a fisioterapia y dolor, o sea, que yo creo que es un tema que podemos comentar en el futuro. Le recordamos a nuestros oyentes antes de despedirlos que pueden enviarnos cualquier duda que tengan, es muy importante que lo hagan, de verdad, que no se queden con la duda, nos la pueden enviar al correo de Lowepod, a contacto arroba lowepod.es, o pueden escribirle a Pain Relief en cualquiera de sus cuentas en redes sociales, ya sea Instagram, sea Facebook o sea Twitter, para trasladarles esta duda, que la resolvamos aquí en el podcast de la mano de los mejores profesionales, los profesionales que trabajan en la clínica de Pain Relief y que forman ese equipo que, como decía Néstor, es tan importante. No sé si quieres comentar algo más antes de que nos despidamos. Nada más, Jorge. Muchas gracias por todo. Pues gracias a ti, Néstor, y seguro que nos escuchamos en próximos episodios. Gracias, Jorge. Un abrazo. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información, visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto arroba lowpod.es Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.